Música 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 La alegría Tuya alegría La alegría Tuya alegría Música Recordemos juntos que fue ayer Cuando nos mirábamos crecer Y luchábamos para vencer En la patria Que nos vio nacer En la patria Que nos vio nacer Aunque pase en día Aunque pase en año La llama encendida No se apagará Aunque pase en día Aunque pase en año La llama encendida No se apagará Música Esta historia duele el corazón La alegría La alegría Espera en un rincón La esperanza Busca su mansión La memoria Tiene su razón La memoria La memoria Tiene su razón La alegría La alegría Pero no se apagará La alegría La alegría La alegría La llaman se envía, no se apagará. ¡Auquedad se envía, aunque da 100 años, la llaman se envía, no se apagará. No se cansa el niño de jugar, no se cansa el hombre de crear, no se cansa el doctor de volar. No se cansa el pueblo de luchar, no se cansa el pueblo de luchar. ¡Auquedad se envía, aunque da 100 años, la llaman se envía, no se apagará! ¡Auquedad se envía, aunque da 100 años, la llaman se envía, no se apagará! ¡Auquedad se envía, aunque da 100 años, la llaman se envía, no se apagará! ¡Auquedad se envía, aunque da 100 años, la llaman se envía, no se apagará!